Bienvenidos a esta sesión de Leer la Ciudad, el libro de lectura en línea del editorial El Caminante. Hoy los invito a conversar con Francisco Pallié y Francesc Núñez sobre el declive del hombre público, un libro escrito por Richard Sennett. La pérdida del hombre público es el creernos que nuestra identidad es independiente o que puede construirse al margen de la vida pública. De los lugares donde se nota cada vez más el fracaso del hombre público podría ser la red social, donde todo es como el yo puesto por todos lados. Esta idea de entre más vemos, más desconectados estamos. Esta obligación de capitalizarnos para hacernos más atractivos en los diferentes mercados en los que nos hemos de mover. Richard Sennett hace una crítica como esta idea de los derechos individuales, los nuevos discursos que se usan en los gobiernos de cómo existen los derechos individuales más allá del derecho de la humanidad. Empezar a ser menos yo y más ese ciudadano común, comunes, más iguales en el sentido de reconocernos en las necesidades y en la vulnerabilidad de los otros. Y ahí es donde es posible la vida social. Gracias. 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 Gracias.